Más importante que tuvo este país, ella fue reina de forma inesperada Maquillan Palace Era hija del cuarto hijo de Jorge III, pero los tres anteriores, sus tres tíos murieron sin hijos con la reina Así que no tuvieron ningún heredero Y ella de forma inesperada se convirtió en reina de Inglaterra a los 28 años Se había creado en Kensington, donde hubo un abuelo de Nihar Y el hijo de Viole y Dico, su madre que era alemana Y su hijo, el abuelo de Nihar Y cuando se hizo el trombo, lo tuvieron creado hasta el principio Y el hijo de la parte fundamental Y el hijo de la parte fundamental Y el hijo de la madre de Nihar Se casó con el príncipe Alberto, que era un primo lejano Era también alemán el hombre Se murieron los dos avances y obtuvieron dos hijos y 52 nietos Una familia bastante amplia Pero Alberto se murió bastante joven a los 42 años Y la reina guardó luto el resto de su vida Con lo cual tuvo una vida bastante triste Estuvo prácticamente 35 años y salía a la calle Guardando luto estricto por la muerte de su marido Y lo que hizo la reina Victoria fue cazar a sus hijos y a sus nietos Con todas las casas reales de Europa Nos despedimos Un fuerte abrazo